No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Y estamos en el Motorhome con Natalia Breiro, que está en un break, porque recién estaba toda abujada que traje al Motorhome y ahora te preparaste porque vas a seguir, ni almorzaste. No pasa nada, es la magia del cine. No pasa nada, por favor. La magia del cine, que de repente llueve y ves a un montón de gente con camiones de agua tirándote agua y de repente salís y ves que hay un sol increíble y eso es lo lindo. Uno cuando lo ve en pantalla no se imagina la cantidad de gente que trabaja para que toda esa irrealidad sea realidad. Jornadas intensas, ¿no? Súper. Y depende. Nosotros son ocho semanas de rodaje, de las cuales casi la mitad fueron nocturnas. Nocturnas, por ejemplo, arrancábamos a las seis de la mañana y terminábamos a las seis de la tarde y terminábamos a las seis de la mañana. A veces son jornadas más largas, inclusive de catorce horas. Hay quienes dicen que las estrellas llegan a las doce del mediodía, ¿no? No, no, bueno, no es mi caso. Se me verá en la cara. No, no es mi caso. A veces el maquillador me dice no sé qué hacer con vos porque está tarde. Pero es parte de ello. Estoy acostumbrada. Y tanto que... El que nos acostumbra es mi hijo. Tanto que sí, ¿no? Lo extrañás ahora muchísimo. Un montón. Él sabe ahora que terminamos y nos vamos una semana a Uruguay. Estoy recontento. Que se van al campo. Sí, sí. Y, a ver, un momento muy esperado para vos. Muy. Para vos, usted, de filmar la película, ¿no? Yo lo había intentado muchísimo, pero la familia no querías. Exactamente. Bueno, yo soy fana de Gilda desde que soy adolescente. Después en cada programa que hice que se daba la oportunidad o la cantaba o hacía la cortina musical como fue en Sos mi vida, en Solamente vos la bailé, en Muñeca brava también la bailaba, dormía con una remera de ella y siempre dije que quería hacer su película. Muchos directores intentaron hacerla, pero su hijo, Fabricio, no nos daba los derechos. Pues yo entiendo, es su mamá. Para nosotros es Gilda, pero para él es su mamá y lamentablemente tiene un final triste. Entonces, supongo que él, siendo pequeño, no quería pasar por todo ese momento. Luego de muchos intentos, Lorena Muñoz, la directora de nuestra película, No me arrepiento de este amor, tiene una charla con él, le lleva una carta escrita por mí con un CD que yo le canté una canción y él accede. Vos cantaste esa canción especialmente para presentársela. Exacto. Y ahí le dijiste unas palabras. Le escribimos una carta, sí, donde yo le explicaba mi admiración por su mamá, qué era lo que ella me transmitía, cuál era la intención con la película. Y bueno, logramos de alguna manera llegar a su corazón y sintió que era el momento. Y para mí es una gran responsabilidad, no solo como intérprete, para todos los fans de Gilda, lo que esperan, sino también para su familia, que además de él, muchas de sus mejores amigas me contaron sus anécdotas, cómo era. Porque, digamos, Gilda, Gilda, nosotros sabemos, prendemos la tele, prendemos la computadora o escuchamos su música, tenemos una noción de quién es ella, cómo se movía, cómo cantaba. Pero Miriam, la mamá, la esposa, es muy difícil de conocer. Sí, la persona más allá del artista, ¿no? Que eso es lo que también contamos en la película. ¿Y cómo descubrieron toda esa investigación o cómo lo hicieron? Bueno, Lorena Muñoz, la directora, además es documentalista, ella es muy minuciosa con toda esa parte que sea real, real. Y además, como te contaba, su familia, sus mejores amigos, sus músicos, que también participan como músicos en la película, nos cuentan muchas cosas de cómo era ella, de cuál era su personalidad.